Otra cosa buena que tiene Italia es que ha sido un país tradicionalmente fabricante de motocicletas y también es su diseño, por ejemplo los diseños de las carrocerías de Ferrari, los diseños de las Bucati, todo eso es precioso y ellos diseñan cosas fantásticas, por ejemplo un ciclomotor normal, un ciclomotor normal que en cualquier otra ciudad y se vendería por Raimeno, pues aquí le diseñan lo que es un asiento exclusivo y ellos pues lo venden porque esto es de diseño de categoría esta es la única moto donde el conductor va de lado o la señora mayor o la señora, porque estamos acostumbrados a que el tío vaya conduciendo y la mujer hacienda de lado pues ya lo tiene pues ellos lo resuelven así el conductor va en el piquito y la señora va de lado, pero como una señora voy a poner en el piquito y la señora va de lado, como una señora party No tiene visto y la señora va de lado, como una mujer